O parece que follé, mi recuerdo machacando las calles Sordo abierto he conocido, a tu suerte en mi camino Rebidaste el cielo, pasándome el camino, sé que no te olvidaré Pero ahora te ligo a Dios, cierro los ojos para verte junto a mí Recuerda que esa tierra, cuando tú te vas Y ahora vas con la mano, pero ya no estás Y recuerdo las calles, y parece que follé Si estuvieras junto a mí, si estuvieras siempre a mí Tan solo un segundo, tan solo un instante Que las cosas ven en ti, que no te podré decir Tan solo un segundo, sería un punto para mí Busco una razón, tan solo una razón De olvidarte y acabar con ese sufrimiento Que todas las noches se adentren mi cabeza Me hunde la desidia y en un viento Y mi alrededor, las horas se ven interminables Y tus vides en mi mente, sin poder olvidarte Dejas una herida, que el tiempo nunca curará Y yo busco una razón, tan solo una razón Si estuvieras junto a mí, si estuvieras siempre a mí Tan solo un segundo, tan solo un instante Tantas cosas ven en ti, que no te podré decir Tan solo un segundo, sería un punto para mí Tan solo un segundo, tan solo un segundo, tan solo un instante Que las cosas ven en ti, que no te podré decir Tan solo un segundo, sería un punto para mí Serio 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 un punto para mí